Bueno, vamos con noticias provinciales y la provincia participó de un conservatorio con el UNICEF y el Ministerio de Desarrollo de la Nación sobre impacto de la pandemia en niños, niñas y adolescentes. El gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social participó de este conversatorio organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el UNICEF. Del encuentro virtual formaron parte las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, donde se presentaron los resultados de relevamiento sobre el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 en la vida de las niñas, niños y adolescentes de la región pampeana. El trabajo que fue presentado se llevó a cabo una encuesta de los que se comprobaron los valores hallados a nivel país con la región pampeana acerca de las implicancias que se tenía en la pandemia. Asimismo, también se analizaron distintos tópicos que permitieron obtener datos sobre los que se encuentra la situación actual y cómo afecta el encierro a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el objetivo principal fue establecer un diálogo de trabajo futuro en materia de niñez y adolescencia. Pero tenemos la nota, la compartimos. Se ha planteado desde UNICEF una encuesta donde se compara los valores que se tomaron a nivel país con la región pampeana con motivo del tema del COVID, de la pandemia, desde que comenzó la pandemia, donde se analizaron distintas situaciones, comportamientos de las familias, de los niños, de los adolescentes, datos que realmente nos ayudan también a plantear los... primero tener un diagnóstico de cómo está la situación, cómo afecta, digamos, el tema del encierro, cuándo se abrió, cómo afectó a los niños, a los adolescentes. Todos estos planteos nos sirven como para tener una medida de cuáles son las acciones para llevar adelante en materia de niñez y en materia de adolescencia. Se están planteando distintas políticas, una de ellas es justamente el tema del 102, es una de las políticas que vamos a implementar a través de la firma de este convenio para poder llegar y que los niños se puedan comunicar, que tengan un lugar donde plantear sus temas, sus problemáticas, sus dudas, y en función de eso poder actuar desde los niveles que correspondan. Todavía estamos en la etapa de implementación, pronto vamos a hacer la capacitación a cada una de las personas que van a estar atendiendo, los profesionales especializados en esto, en donde esta línea nos va a permitir anticiparnos a los problemas, derivar cuando sea necesario ante el centro de salud, ante los docentes, ante las distintas municipios y comunas, si es una cuestión que puedan resolverlo con sus equipos locales de niñez, con los cuales nosotros hemos conveniado con cada uno de los municipios y comunas para poder asistirlos con recursos económicos para que puedan llevar adelante esta estrategia de atención y acompañamiento al niño y a la familia. Y también, bueno, como ustedes saben, desde hace que asumimos, ¿no? Tenemos un trabajo incansable en cada uno de los territorios, nosotros hemos dividido la Secretaría de Niñez en territorios para poder actuar más rápidamente, tenemos delegaciones que están trabajando muy bien a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe y también los convenios que se han llevado adelante para, también con Nación, para fortalecer los EPIs infraestructuralmente, son espacios de primera infancia donde se van llevando adelante y se va trabajando con los niños, son hogares de día y con los centros de día también hemos conveniado con distintas instituciones y con municipios de comuna de la toda la provincia. Continuamos con noticias provinciales y el gobierno de la provincia entregó 24 móviles a la unidad regional 2 para patrullar la ciudad de Rosario. El gobierno de la provincia a través del Ministerio de Seguridad incorporó a estas 24 nuevos patrulleros a la unidad regional 2 de la policía de Santa Fe que forman parte de un total de 220 unidades que se irán distribuyendo en el transcurso de las próximas semanas. La actividad fue encabezada por el titular de la cartera Marcelo Zahín, quien estuvo acompañado del Secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, el Secretario de Seguridad de Prevención Diego Luma, y la jefa de la policía de la provincia de Milse Cimentí. El jefe de la URI, Daniel Acosta, y representante de distintas fuerzas operativas. Durante este acto de entrega, Zahín destacó el enorme esfuerzo que implica el financiamiento para la provincia llevar adelante un plan de inversión de esta envergadura. Esta es la primera manifestación de ello en un contexto de profunda crisis financiera que atraviesa el país y la provincia, aunque así tratamos de generar este conjunto de inversiones porque consideramos que se fundamenta adoptar a la policía de recursos que son indispensables y básicos. Pero tenemos la nota, la compartimos. ¿Saben ustedes del esfuerzo enorme que implica financieramente para la provincia llevar adelante un plan de inversión de esta envergadura? Esta es la primera manifestación de ello en un contexto de profunda crisis financiera que atraviesa el país y la provincia de Santa Fe. Pero tratamos aún así de generar este conjunto de inversiones porque consideramos que es fundamental dotar a la policía de la provincia de Santa Fe del conjunto de recursos que son indispensables, básicos, porque esto no es más que completar recursos que son indispensables, pero son recursos básicos. Ustedes saben de que en las grandes ciudades de nuestra provincia estamos en una situación extremadamente complicada con relación al ritmo de contagio del COVID. La policía ha cumplido un rol fundamental a lo largo de todos estos meses que nos ha sentido, nos ha hecho sentir orgullosos a todos nosotros. Y hoy comienza una nueva etapa donde también le vamos a pedir a nuestra policía que cuide de la salud de todos los vecinos. Hay un gran esfuerzo de la policía en el trabajo cotidiano, con los recursos que tiene, con muy buena voluntad, está trabajando a destajo. Fundamentalmente, y eso lo debemos notar a partir de la existencia de una conducción policial con un compromiso operativo muy grande, que es la conducción que protagoniza la jefa Emilce Chimenti y el subjefe Ariel Sancoche. Estas tres grandes razones, el desempeño policial ante la cuarentena, el compromiso en todo lo que pueda hacer en materia de control de la criminalidad, una criminalidad extremadamente violenta en un contexto que nosotros sabemos muy bien, que es un contexto de elevadísimo nivel de violencia social, inaudito, que ocurre en todo el país, que sabemos cuáles son las razones. Y el compromiso de la policía en todo este quehacer, yo no soy más que una persona agradecida hacia la policía. Bueno, y la Nación lanza el programa Detectar Federal en la provincia de Santa Fe y acompañar, ¿eh? Y el acompañar. ¿Por qué? Porque la provincia será sede del lanzamiento de este programa Detectar Federal. De esta manera, el gobierno nacional pone en marcha un programa de acompañamiento en el interior del país de la misma manera que tuvo a la par en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires ante la pandemia del COVID-19. El anuncio lo realizó el presidente Alberto Fernández durante la entrevista del programa Acompañar. Este, el martes que viene vamos a lanzar un plan, dijo que queremos que empiece en Santa Fe porque estamos viendo que en este momento de la pandemia el problema se ha ido al interior del país. Allí, en Santa Fe, los esfuerzos del gobernador y todo su equipo son esfuerzos indigentes y así como estuvimos al lado, ¿eh? Del área metropolitana de Buenos Aires cuando lo necesitó, queremos estar al lado cuando lo necesiten en cada provincia. Vamos a empezar por la más afectada, este, por su proximidad a Lamba, este, que es la, el sur de la ciudad de Santa Fe, de los santafesinos, así lo destacó el presidente, pero tenemos la nota, la compartimos. Omar, el martes que viene vamos a estar allá contigo, esperamos vernos allá por la zona de Rosario porque vamos a lanzar un plan que queremos que empiece por Santa Fe, que es el plan Detectar Federal. Nosotros estamos viendo que en este tiempo de la pandemia el problema se ha ido al interior del país y allí en Santa Fe los esfuerzos que hace el gobernador y todo su equipo, el intendente de Rosario, son esfuerzos ingentes y así como estuvimos al lado del área metropolitana de Buenos Aires cuando nos necesitó, queremos estar al lado cuando nos necesitan en cada provincia. Vamos a empezar por la más afectada, por la proximidad a Lamba, que es ese sur santafesino. Así que no nos hemos visto por los trenes, pero el martes nos vamos a ver por los santafesinos y por las santafesinas y va a ser un buen motivo para encontrarnos. Con muchas expectativas de poner en marcha este programa, lo decía muy bien Elizabeth, Elizabeth es una aspiración, un reclamo, una necesidad de todo el movimiento de mujeres y de quienes luchan para una Argentina sin violencia. Y poder empezar a materializarla sin duda que nos pone muy bien, nos pone con toda la expectativa de llevar adelante esto a todo el territorio provincial, desde la Secretaría de Igualdad de Género, Secretaría de Estado, se viene trabajando con cada uno de los municipios y comunas de esta provincia, fortaleciendo la formación de su gente, allí estamos trabajando no solamente con la ley Micaela, sino con el fortalecimiento de los equipos, generando una instancia transversal en todo nuestro territorio y en todo nuestro gobierno. Trabajar en el primer presupuesto en la provincia de Santa Fe con perspectiva de género es uno de los desafíos importantes en esta materia. Pero sin duda aquí faltaba algo y todos cuando analizábamos el tema de las violencias sabíamos que hay una instancia económica en la falta de autonomía de la mujer en poder actuar, que había que resolver y que todos marcaban como el punto más importante a resolver. Que nuestro gobierno sea el que empiece a resolver esto nos pone realmente muy bien. Que el presidente haya anunciado esta decisión y hoy la tengamos confirmándola ya en territorio y en un convenio y en un acuerdo con las provincias. El presidente firmó el decreto presidencial por el cual se creó este programa. Es un programa que establece una asistencia económica desde el poder ejecutivo, desde el gobierno nacional a todas las personas, a todas las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia por motivos de género. Nosotros sabemos que salir de las situaciones de violencia de género es absolutamente difícil y que el Estado tiene que estar acompañando a esas mujeres, que el acompañamiento requiere por un lado de asistencia económica y por otro lado de asistencia y de recursos subjetivos, simbólicos, de lo que llamamos una asistencia integral. Por eso este programa establece que por un periodo de seis meses se va a acompañar con una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil que va a ser compatible además con el acceso a la UAH, a la OE, al IFE, al monotributo social, también al trabajo formal vinculado a casas de familia y que va a ser pagado por vía el ANSES, con quien hemos trabajado con Fernanda Raberta, con su titular y su equipo para poder implementar este programa y a la vez articular con los municipios y con las provincias para que el ingreso de cada una de las personas que lo requieran al programa y que el acompañamiento y la asistencia integral sea también de modo conjunto con las áreas locales de género o con las áreas locales o ministerios de las mujeres en las provincias en que lo hay a nivel provincial.